Hola amigos, os emplazo a este vídeo para explicar un pequeño truco para las bicicletas y ciclocross, para el mando de freno. En este caso hemos puesto una banda de lija que la podéis encontrar en las tiendas de monopatines. La cortas a la medida que tú quieres y tiene su ventaja. La ventaja es que cuando vamos apoyados la mano así, podemos frenar y no perdemos el freno. Quiero decir, perder el freno que como al no llevar lija patina un poco, la superficie deslizante patina. La cinta de lija da más agarre, más grip, para frenar y no hace daño en la piel. Una buena cosa también para llevar en las bicicletas de ciclocross es llevar las manetas muy arriba. En la posición apoyados los escaladores y en bajada da mucha más seguridad.